Hola, soy Gris Donofre. Y yo soy Luciana Mucela. Y esto es el nuevo de Lucena Independiente. Este 9 de noviembre en la Alianza Francesa es la inauguración de Data, coreografías invisibles de Pablo Rosero. En esta muestra el artista trabaja con Data, o sea, información sin procesar, y la lee a través del arte. La muestra está abierta hasta el 25 de noviembre. El patio de Sánchez. El 11 de noviembre es Teatro Sánchez de Aida. Es un pequeño festival para todo público donde se presenta Espumita, Tactus Gamarra, Anca Lagos, Proyecto Fibonacci, Room 18 y The Output. Este 7 de noviembre en Quito será el primer evento TED Mujeres en Ecuador. Un espacio para las ideas de mujeres creadoras y agentes de campo. Esta primera edición presenta las charlas de 7 mujeres ecuatorianas, de entre las que están Desiree Yepes, Daniela Chacón, Silvia Buendía, Iliana Ramírez, Juana Guarderas, Mónica Magrovejo y Nua Fuera. Este es un evento sin precedentes en Ecuador, así que estén pilas para cuando las charlas estén en línea. Guardarraia lanzó Otro Rato, el primer capítulo de su serie documental Me Fue a Volver. En este capítulo conocemos la casa donde grabaron el disco, el crew de grabación, la banda, y se nota que es un disco que fue cocinado a fuego lento. Esta semana nos llegaron las camisetas oficiales del descanso, hechas por Dude. Y vamos a sortear dos como souvenir post-descanso. Para participar tienes que seguir a Dude en Instagram y ponerle el hashtag LonevoRC a tu mejor selfie del descanso. Es un concurso válido solo para aquí. El pasado fin de semana el Wawa Fest se canceló debido a la estafa de una tramitadora de permisos, pero el festival ha confirmado que sí va a realizar esta edición y que muy pronto confirmarán en la fecha. La MC retoma la gira de Amarilla el 18 de noviembre en la IBEA. Y ya terminamos de grabar el videoclip para el ocaso de los ídolos de la Madre Tirana. ¿Qué es la edición? Esto fue todo por esta semana. No se olviden de suscribirse al canal de Radio Cocoa aquí y de comentar qué tal les suena el descanso acá abajo. ¡Suscríbete al canal!